Gracias por estar en sintonía una vez más de Noticias LPG, soy Ana Vilma Markelli desde la redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este viernes. Por más de cuatro horas el diputado y expresidente de la Asamblea Legislativa Norman Quijano fue interrogado por la unidad antipandillas de la Fiscalía en el marco de la investigación que se desarrolla por las supuestas negociaciones de políticos con pandilleros. Quijano fue mencionado por el testigo Noé durante el juicio contra 426 pandilleros y colaboradores de la MS-13 asegurando que el diputado se habría reunido con cabecillas para conocer su petición de un millón de dólares a cambio de darle apoyo a su candidatura para las elecciones presidenciales de 2014. En reiteradas ocasiones el político ha asegurado que jamás se reunió con pandillas y que tampoco ofreció dinero a las estructuras criminales. Por su parte el fiscal general Raúl Melara ha declarado que investigarán a todos los políticos señalados por Noé. La División Antinarcóticos de la PNC realizó un operativo en el que logró la captura del líder de una red de narcotráfico que reside en México y que traficaba desde ese país. El líder principal de esta estructura ha sido identificado hasta el momento como el nombre de Mauricio Méndez Guerrero. Este sujeto estaba residiendo en el país de México y se trasladaba hasta El Salvador para hacer las coordinaciones de la venta de cocaína aquí en El Salvador. Es el contacto que tenían con México. Este sujeto permanecía un tiempo en El Salvador para realizar las operaciones. A esta estructura se han detenido seis personas, fueron detenidas en el municipio de San Salvador y a Popa. Se les ha decomisado hasta el momento tres vehículos, dos armas de fuego, se les ha decomisado también una computadora, tres onzas de cocaína y también se les ha decomisado dinero en efectivo. Por orden del presidente Nayib Bukele, el ministro de la defensa René Merino presentó un aviso contra el presidente de arena Gustavo López por supuesta estafa en una permuta de armas que asciende a dos millones de dólares. Lo que vine a interponer fue una denuncia por una relación contractual que tuvo el ministerio de la defensa con una empresa propiedad del señor López Davison, en la cual se entregó armamento de la Fuerza Armada y se esperaba otro aumento. El armamento estaba en buena condición y ahí aparecía que estaba obsoleto. Entonces, el armamento que se recibió no funciona. Ese armamento tiene un monto de más de dos millones de dólares. O sea, ese constituye más de dos millones de dólares y lo que se recibe es un armamento que no funciona. Por su parte, Gustavo López se defendió de las acusaciones y dijo que demandará a Bukele por difamación. En mi caso de mi persona, soy accionista de una empresa que le vende a lo que son principalmente las instituciones del gobierno. Ellos tenían un montón de armamento viejo y se entregó armamento nuevo. O sea, que en este caso son piezas de artillería. Y esa era parte de un plan, pero al no tener dinero, pues no han comprado la munición para el uso de ellas. Y todo prácticamente el equipo que se permuta se va para los Estados Unidos. Pero todo el equipo fue inspeccionado en fábrica y se hicieron las pruebas antes de despachar y se cumplió con el contrato en el cien por ciento. Y tras 580 días de cárcel, el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva fue liberado este viernes luego de que el Supremo Tribunal Federal declarase inconstitucional la prisión de una persona condenada antes de agotar todos los recursos en la justicia. Lula abandonó el recinto penitenciario de Curitiba a pie y acompañado por sus abogados, su esposa Rosángela da Silva y cientos de simpatizantes que se presentaron para recibir al líder socialista en medio de gritos de Lula libre. El expandatario dijo emocionado que necesitaba resistir para luchar contra el lado podrido del Estado. La Policía Federal, el Ministerio Público y de la Justicia dijo que trabajaron para criminalizarlo a él, a la izquierda y al Partido de los Trabajadores. El político había sido condenado a ocho años y diez meses de cárcel por corrupción pasiva y blanqueo de capitales, tras haber sido hallado culpable de recibir un apartamento en el palmiario paulista de Guaruja a cambio de favores políticos a la constructora OAS. Gracias por haberse informado con una emisión más de Noticias LPG. Los espero el lunes con más información. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!